Entonces creo yo que si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños se van a elegir en un sentido determinado, es no conocer a los porteños. Y hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las paso, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el ballotage si lo hubiese. Dice que sí, que puede ser candidato. Obviamente la última palabra si alguien lo cuestionase la tiene la justicia. Pero en esto él mostró los datos, la evidencia, los papeles y por lo menos a mi entender según lo que él mostró puede ser candidato. Será la reta el que tomó la decisión, no tiene ninguna para tenerlo Macri o no tenerlo Macri. El que tomó una decisión es el jefe de gobierno de Gómez González. Desde mi punto de vista la elección cambiada a cuatro meses es equivocada. Lo que dejarla ahí es una decisión tomada, nosotros nos enteramos cuando ya estaba tomada. La decisión no solo está tomada, sino que no la comunicaron. Y bueno, en el PRO no hubo posibilidad de opinar sobre la misma. Y eso, bueno, eso plantea un modus operandi. Siniestro. Es el ser más siniestro de la política argentina. Siniestro. Porque en los buenos modales es el que sabes que te va a clavar un puñal. Cristina con buenos modales. Es un dirigista fanático. Él dice qué sectores tienen que crecer, cuáles no. Eso es totalmente antiliberal. Ese es el modelo que en Argentina falló. Él se cree superior al resto, cree que lo va a hacer bien. Porque él es más inteligente, más eficiente. Yo tomé la decisión de ir a la ciudad de Buenos Aires. Dos decisiones. Que se vota con boleta única y que se vota el mismo día que la elección nacional. Me parece mal cambiar las reglas a último momento. Segundo, nunca se usó este sistema. O sea, que el mismo día se voten con dos mecanismos distintos en la ciudad de Buenos Aires. Es un experimento caro y complejo para mí. ¿Te imaginas a Lustó como jefe de gobierno en Cava? La verdad, más allá de que el respeto le tenga a Lustó, no. No, porque creo que el PRO ha marcado un rumbo de modernidad y de calidad en la gestión que lo tiene que seguir marcando en capital. Y creo que tenemos a alguien muy preparado. Lamento que no ha sido producto de algo que se pensó y se le planificó de la Jefatura del Gobierno Nacional. Pero Jorge Macri hoy tiene una experiencia única. No debe haber dirigente de Cambiemos que trabaje más con el Gobierno Nacional que Horacio Rodríguez Larreta. Alterar las reglas de juego no me parece a mí conducente a una mejor república. Yo he hablado también con Horacio. Y le dijiste a Horacio, quiero más. Horacio Rodríguez Larreta hace rato que no quiere Cambiemos en la ciudad. Y a mí me parece que es una pena no brindarle esa herramienta al porteño. ¿Por qué no puede elegir dentro de Cambiemos? Larreta todo lo que puede comprar, lo compra. Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende. La unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca. Bueno. Gran laburo de presentación que hacen los chicos de producción. Nuestro amigo Cromañón. Ayer lo decíamos, la lapicera la tiene Larreta. No es una novedad que la tenga. El dato es que la usó. Y como la usó Macri está recaliente y Bullrich también. ¿Qué se discute en Argentina, básicamente? Ah, perdón. El microclima de la política, ¿qué discute? Discute el poder. No la administración del mismo, sino cómo se va a dividir ese poder de cara a las elecciones. A Larreta no le importa ni el voto electrónico, ni las señales de humo, ni el voto de papel. Le importa el derpo, el poder. Todo lo demás es chamullo. En el ajedrez el que mueve primero es el que mueve mejor. Larreta movió primero. Los durmió a todos. Nadie esperaba la jugada de Larreta. Ah, me dicen que soy tibio. Tomá, dijo Larreta. Creó un cimbronazo sin igual en la coalición opositora. La más importante de la creación de Juntos por el Cambio. No hubo un cimbronazo tan importante como este, que generó Horacio Rodríguez Larreta, que hoy por primera vez habló. Y ningunió un poco a los otros dirigentes de Juntos por el Cambio. Porque básicamente Horacio Rodríguez Larreta lo que hizo fue divorciarse de este hombre, de Mauricio Macri. Si vos fuiste mi papá político, para la iglesia se llama principio de subsidiariedad. Fuiste hasta acá. Listo, flaco, hasta acá llegué. Ahora camino solo. No sea cuestión que me compare después con Alberto, que nunca se divorció, o cortó el cordón umbilical con Cristina o con quien sea. Yo lo corto antes de tiempo. La jugada es riesgosa, sí. Es osada, sí, también. Es imprescindible para mucha gente, también. ¿Saben cuál es el tema? Que este hombre, este hombre, está recontra el hiperarchicaliente. Hoy hubo una reunión, ¿correcto Prado o no? Exactamente, un Zoom. Sí, un Zoom. Al Zoom fueron todos menos Larreta, que hoy es el dueño de la pelota. ¿Quién tiene la pelota hoy, Larreta? Va a ser el ganador, y no lo sé. Esto lo van a determinar las urnas el 13 de agosto. Pero es el dueño de la pelota. Tiene la pelota bajo el brazo. Y no se la presta Macri. Esta es la otra novedad. Salvo que Macri quiera hacer un gol un tanto exótico y decida, por ejemplo, che, así que vos me dormiste con esto, me cagaste, che, y si yo me anoto para ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Sé que esto no se habló, pero sé también que alguno especuló con esta situación. Vuelvo. ¿Y si el candidato en la Ciudad de Buenos Aires es Macri, no Jorge, y sí Mauricio? ¿Se entiende esto o no?